GUTIERRITOS Es que, es que, hiciste muy mal en decir eso, Elena Te advertí que no quería que nadie se enterara Que tú escribes las memorias, no es así Elena descubrió unos originales en mi portafolio y habló por teléfono al periódico preguntando por mí Me obligaste a decir que yo era el señor Gutiérrez, pero no creí que fueras a contarlo Perdóname, mi vida Si hubiera sabido que ibas a enojarte, pues... No, no, no se apere, Lenita Jorge no está enojado, solo está un poco nervioso Todos estamos un poco nerviosos porque, pues, la sorpresa fue muy grande El único que no parece muy sorprendido es Gutiérritos Pues, sí Sí lo estoy Y lo que me sorprende sobre todo es que Jorge le haya dicho a Elena la verdad Pero tú estabas en el secreto, ¿verdad? Claro, desde un principio, Ortega No, no te preocupes Jorge, en lugar de dos, ahora somos seis los que sabemos quién es el señor Gutiérrez Pero Rosa, Ortega y Anita no se lo dirán a nadie Claro que no Pero quiero que me saques de una duda ¿Por qué para escribir te pusiste el señor Gutiérrez? Pues, pues, es que fue el primer nombre que se le ocurrió porque yo estaba con él Además, usando mi apellido, pues, Jorge quiso hacerme participar aunque fuera un poquito de su gloria Uy, entre Gutiérritos y el señor Gutiérrez hay una diferencia muy grande Venga, Ortega, ayúdeme a preparar unas copas Sí, muy... muy buena idea, yo... yo también quiero brindar por los... por los éxitos de Jorge Afortunadamente la reunión no se prolongó mucho Ángel no insistió para que nos quedáramos porque se dio cuenta de tu mal humor Además, debe haberse imaginado que lo que más deseo es estar a solas contigo Bueno, para regañarme, ¿por qué? ¿Por qué no te consulté antes de decir que tú eres el escritor de las memorias? Puesto que todo salió bien, no volveré a hacerte ningún reproche Ay... Gracias Vale la pena casarse para tener quien le encienda aún el cigarro ¿Solo por eso? A mí nadie me enciende el cigarro, pero me gusta estar casada con un escritor famoso ¿Cuántas mujeres envidiarán mi suerte? Ahora que ya sabes que yo escribo las memorias No tengo por qué seguir mintiéndote acerca de mi verdadera situación económica Lo de la herencia es una mentira Con lo único que cuento es con lo que me produce mi trabajo ¿Y por qué me dices eso? ¿Crees que me casé contigo por interés? Posiblemente La sola duda me ofende Me casé contigo porque te quiero Porque me pareces el hombre más guapo, más inteligente y más bueno del mundo Oye, mi vida Dentro de unos días invitaremos a comer o a cenar A los Ortega y a los Gutiérrez ¿Te parece bien? No Prefiero que no adquieras compromisos sociales ¿Sociales? Pero si se trata de nuestros mejores amigos Y de alguna forma tenemos que corresponder las atenciones que han tenido con nosotros Sobre todo Ángel A él menos que a nadie ¿Pero por qué, mi vida? ¿Ustedes son amigos íntimos? Ángel nos estima mucho y es tan bueno Sí, sí Mi compadre no digo que sea malo Pero... Pero es... Es demasiado A veces resulta empanagoso Le... Le falta tacto para algunas cosas Quiero evitar hasta donde sea posible Que esté metido a todas horas en nuestra casa Qué bueno que nos dejaron solas Ya no podía más Sí La verdad es que has estado toda la noche de un humor Y no tengo razón, Anita No tengo razón para rebelarme en contra de mi destino He lamentado mucho la torpeza que cometí rechazando a Jorge cuando me ofreció matrimonio Pero nunca tanto como ahora Precisamente ahora ¿Por qué? ¿Por qué viste que es feliz? ¿Por qué te diste cuenta que la quiere mucho? No No Para eso ya estaba preparada Ya sabía que al principio iba a resultarme muy violento contemplar su idilio Pero no es eso solamente Acabo de comprobar que los dos únicos hombres que he admirado Son uno mismo Sí Sí, sí es cierto Qué curioso Ni siquiera sospechabas que Jorge era el señor Gutiérrez Y desde que empezaste a leer las memorias lo convertiste en tu ídolo ¿Te das cuenta? Yo pude ser la esposa de mi ídolo Del señor Gutiérrez Pero eres la esposa de Gutiérrito, Rosa No lo olvides ¿Y cómo voy a olvidarlo si ese es mi fracaso más grande? Soy su esposa Tengo que conformarme con ser la esposa de ese pobre diablo Al que la vida le negó todos sus atributos No seas cruel, Rosa Tengo derecho a rebelarme contra mi destino Contra mí misma Porque desprecié la única oportunidad de ser feliz Pude haber sido la esposa de un hombre rico, famoso, atractivo ¿Y qué soy? La señora Gutiérritos Nada más